muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo beneficiarios del programa superate presten mucha atención principalmente a los beneficiarios que tienen sus niños integrados en la tarjeta porque le están suspendiendo el subsidio alimentate por dos y tres meses a quienes bueno en breve los detalles antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme pues sin más preámbulo vamos a iniciar de manera inmediata señores miren los padres que son beneficiarios del programa superate que tienen sus niños en la tarjeta o sea en su núcleo familiar núcleo familiar señores y lo tienen integrado y no han presentado una factura médica déjeme decirle que hace 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 unas horas me comunica una seguidora nuestra que siempre está en contacto con nosotros me informa que la llamaron ella tiene niños en su núcleo familiar y la llamaron y le dijeron que tenía que presentar de manera inmediata esa factura médica porque tratamos este tema porque ya nosotros anteriormente habíamos tratado este mismo tema donde informábamos esos detalles que esos beneficiarios que no presentan esa factura médica le están quitando el subsidio de más por un por algún tiempo dos y tres meses ahora bien ustedes tienen que saber recordar señores que estas ayudas son condicionada condicionada que usted firmó una carta compromiso yo sé que usted no la leyó y yo sé que la gran mayoría de las personas firmaron la carta compromiso antes de entregarle la tarjeta pero no sabía que decía porque yo yo creo que principalmente las oficinas y los servidores públicos que trabajan en esta área deberían comunicarse mucho mejor o comunicar más me entienden estos detalles porque muchos beneficiarios que no saben que esa ayuda que tienen es condicionada pero como no le dan seguimiento a esas condiciones que tiene que cumplir un beneficiario del programa supérate entonces ellos lo dejan pasar por acto y posiblemente no es que no lleven su niño al médico señores posiblemente no sea eso es que como no saben que periódicamente tienen que presentar una factura médica se le pasa la botan la deja perder y así sucesivamente señores que es una condición la ayuda social estamos hablando de que es condicionada hay condiciones que usted tiene que cumplir o sea compromiso que usted tiene que cumplir para ser beneficiario de supérate que que la gran mayoría de los beneficiarios hay muchos que no la cumplen como por ejemplo si en su núcleo familiar usted tiene niños en la escuela esos niños no pueden faltar a la escuela porque eso es una de las condiciones para usted ser beneficiario y si un niño de eso te lo deja salir de la escuela no importa que sea adolescente entonces si le dan seguimiento a usted le quitan los beneficios para que sepan eso pero el problema no tengo beneficiario es que es que los beneficiarios no saben cuáles son las condiciones la ministradora de sus hijos sociales supérate no han sabido comunicar no han sabido comunicar esos detalles a las personas me están entendiendo y por eso se dan esta situación ahora hay un corre corre hay un corre corre yo les recomiendo que que los niños que que los beneficiarios que tienen los niños en su núcleo familiar pues que o que lo lleven el médico que busque la factura que tenga yo creo que son mínimo más tardarse el mes tiene que tener ese documento que usted lo llevo así que ya ustedes saben están llamando a esos beneficiarios para que presenten su factura médica de los niños señores por otro lado nosotros hemos hecho énfasis en diversas ocasiones con respecto a que supérate debería tener algunos departamento o sea supérate su dividido a nivel interno comprende para que esos departamento de manera particular se enfoque en trabajar algunos temas como por ejemplo el tema el tema de las reclamaciones que haya un departamento señor un departamento central que se encargue que se encargue de recibir todas las reclamaciones y de darle seguimiento yo creo que supérate debería tener eso me está entendiendo ahora como yo he dicho posiblemente a ellos a los que dirigen no le convenga esto me entiendes porque estamos hablando si supérate tuviera un departamento que se encargue solamente de reclamaciones de beneficiario no tiene que ver más nada y de darle seguimiento si un beneficiario no cobró pero se verifica verifican que que si consumieron que ese departamento de manera legal que de seguimiento que de seguimiento a eso los fraudes no tuvieran pasando pero como no existe una entidad ni supérate señores lo estás haciendo ni supérate le está dando seguimiento a eso que yo creo que debería estar dando seguimiento más a esos beneficiarios que reclaman pagos y que ellos se dan cuenta de que es que le están clonando y que le están consumiendo porque en algún lado están consumiendo si están consumiendo y el beneficiario reporta que no fue del seguimiento donde se reportó ese consumo porque lo están haciendo de manera ilegal pero no se está haciendo comprende no se está haciendo por otro lado también debería haber un departamento para algunos programas adicionales estamos hablando dentro de supérate subdividido señores supérate subdividido por ejemplo hay un programa de cuidadores que haya un departamento que se encargue de trabajar eso de la cuidadora y de cuidadores a nivel nacional solamente ese tema hay un programa 1424 que incluso en estos días se está mencionando poco bueno que haya un departamento solamente para 1424 un departamento para mujeres emprendedoras un departamento para esas mujeres que son que tienen problemas que tienen problemas señores con estos que han tenido problemas con los con sus esposos y le dan una ayuda y todo eso un departamento para eso supérate también está dando ayuda a un sin número de capacitado que haya un departamento aunque sea de pocas personas para ese departamento que solamente se encargue de eso y yo le aseguro que estarían estarían trabajando de manera eficiente se lo aseguro y que esos problemas que hay ahora se solucionarán rápido y de manera inmediata y que un beneficiario y que un beneficiario que el banco que la ministradora de sus siglos sociales le autorice el pago pero que el banco no le pague que ese departamento se encargue de darle seguimiento al banco para que le haga el pago a ese a ese beneficiario porque no se sabe lo que está pasando señores con ese dinero si si el beneficiario no cobra y la la ministradora de sus siglos sociales le autoriza los pagos no se sabe quién es que se está quedando donde se está quedando ese dinero porque ese dinero prácticamente casi nunca vuelve al llegar al beneficiario y en algún lado se está quedando me está entendiendo de que yo estoy hablando yo creo que ellos deberían escuchar mi amigo como decir santo dame tus ideas o dejar que la gente que lo mismo beneficiario a través de una plataforma quiere que pueda decirle a o sea un buzón un buzón de sugerencia así es que se llama un buzón de sugerencia de ideas verdad para mejorar todo este sistema señores que son 1.650.000 van a ser todavía no llega a esa cantidad pero eso es demasiada gente me está entendiendo y entonces hay un desorden hay un desorden hay un desorden de manera global porque hay un desorden dentro demasiado jefe que sea otra cosa mal servicio en la oficina porque los beneficiarios están reclamando que no lo están atendiendo bien mucha mentira le dicen a los beneficiarios para resolverle un problema que que dentro de 10 días estará resuelto y pasan los 10 días y nada pasa un mes y nada beneficiario con 5 y hasta 6 meses que por un problema sencillo que por un problema sencillo no se le resuelve el problema porque no al departamento que se encarguen de esos problemas sino que todo el mundo resolviendo todo así no pero si hubiera un departamento para cada cosa las cosas estuvieran funcionando mucho mejor señores para mí fue un placer compartir este comentario que fue mi humilde comentario verdad chao se les quiere mucho y nos vemos mañana señores